Sandra González, una mujer hispana compartió en Facebook un video paranormal en el que asegura que en un cementerio de Nuevo México donde tiene enterrada a su hija apareció el fantasma de una niña asegurando que se trata de su fallecida pequeña quien ronda la tumba en la que se encuentra. De acuerdos a informaciones, una madre desesperada por dar con el responsable de robar y vandalizar la tumba de su hijo decidió colocar cámaras de vigilancia sin imaginar la sorpresa que se llevaría. Las imágenes fueron captadas el primero de junio alrededor de las nueve de la noche y en esta se puede observar a una niña acercándose a la tumba del hombre quien perdió la vida en el 2019. A través de su Facebook, Sandra González contó que su hija falleció hace dos años y se encuentra enterrada en ese cementerio, pero en los videos que captaron cámaras de seguridad al interior del panteón, se puede ver claramente como el fantasma de una niña ronda una de las tumbas que aparentemente es de un difunto llamado James. Según lo comenta Sandra, ella está segura que la pequeña que apareció se trata de su hija, quien aparentemente estaría ayudando como un ángel al espíritu del enterrado en la tumba para guiarlo por el buen camino. Lo más sorprendente de dicha situación es que la figura de la niña coincide con la pequeña Fabiola, la hija de Sandra González, la cual fue asesinada por su ex novio Anthony Castillo en el año 2018. Comparte este video y deja tus comentarios. Hola amigos les hablamos en evidente y a partir del 11 de agosto les tengo una gran sorpresa. En todos los portales del mundo hispánico, en Estados Unidos y parte de América Latina va a estar Monividente con predicciones, horóscopos, rituales, Facebook Live, lo que quieran saber Monividente les va a estar diciendo. No se lo pierdan, síganme en Mundo Hispánico, Monividente con predicciones, rituales, horóscopos y más. Los quiere Monividente. Ahora puedes conocer el pronóstico del tiempo en tu ciudad y obtener las últimas noticias sobre el clima en un solo clic. Despiértate preparado para iniciar tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispanico.com slash mundo-clima. Entérate de las últimas alertas, advertencias y noticias en tu localidad. A través de nuestra plataforma podrás permanecer informado las 24 horas del día sobre el clima en tu área, con reportes en vivos y alertas en tiempo real y podrás prepararte y protegerte de ser necesario. Inicia tu día con el clima de la mañanita a través de la www.mundohispanico.com.